¿Cómo estamos equipo? ¿Qué tal? Espero que todos sigáis perfectos, que sigáis a tope. Javi de nuevo con vosotros, vuestros entrenadores, centros deportivos, partales y os quedad un poquito de tiempo, os quedad un poquito de tiempo para ir a por una toalla, ir a por un trapo sucio, trapo viejo, lo que tengas por ahí, ¿vale? Lo que tengas por ahí, que no te importe que se roce un poquito por el suelo. Vamos a ir a meter un dos por uno, vas a limpiar el suelo mientras que vas a hacer un poquito de abdomen. Te puedes imaginar qué ejercicio vamos a meter, pero bueno, vamos a dar cera, pulir cera. Así que nada, te voy a dar un poquito de tiempo para que cojas ese trapo viejo, esa toalla, eso es lo que no te importe que se roce un poquito por el suelo, para limpiarlo mientras que fortalecemos esa parte central y vamos a por la casa, ¿verdad? ¡A por ella! Muy bien, pues tienes que tener ya tu toalla preparadita, o ese trapo viejo que estamos por ahí, unos folios, un trozo de papel también te va a valer, para limpiar bien el suelo, ¿vale? Y aparte de limpiar bien el suelo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar toda esa parte central del cuerpo, el abdomen, ese resto abdomen, vamos a trabajar también, parte bruca como siempre, parte baja de la espalda, incluso glúte también, todo ese núcleo central lo vamos a trabajar durante cinco bloques, como viene siendo nuestra clase, nuestras lesiones de abdomen, y sobre todo, a disfrutar con buena música, con buena energía, entre clases, entre cada bloque vas a tener un minuto de descanso, cada bloque como siempre es un reto para que tú te pongas a tope con esa parte de cuerpo bien activa, bien fuerte, y sobre todo, hacerlo bien, hacerlo controlado, si no puedo, no esfuerzo, ¿vale? Siempre intento aguantar ese pequeño reto que va a ser cada bloque, pero sin dolor, ¿vale? Si me doy esa parte de bajar la espalda, meto el ombligo, aprieto mejor abdomen, ¿vale? La toalla de sobra, la toalla, la colchoneta, la botella de agua, y todos preparados para utilizar abdomen. ¿Están listos? ¡A por ello! Ok, equipo, vamos a empezar del suelo, vamos a llevar caderas, solo de talones y rodillas, van a ir al pecho, activando ese abdomen y activando bien esa parte baja, después estiramos piernas y arriba, y aguantamos, ¿ok? Venga, preparado, 3, 2, 1, va, 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 dale, tu cadera se queda arriba, no baja en ningún momento, aguanta, aprieta ese ombligo, aprieta ese abdomen, solo de talón, cadera arriba, controla el movimiento, suelto, suelto aire, cojo aire, suelto aire, cojo aire, coge el abajo siempre, 3, 2, 1, sube arriba, brazo arriba, y aguanta, aguanta arriba, aprieta bien ahí, parte baja de la espalda, bien apretadita, aguanta, ¿eh? Aguanta, aguanta ahí, aguanta, 20 segundos, primer bloque de activación, que sobra, ¿eh? Aguántalo, 10 segundos, 3, 2, 1, cámbialo, va, 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 fuerte, primer bloque equipo, apretamos ese abdomen, apretamos esa parte baja de la espalda, aguanta, sigue el ritmo, si tienes que ayudarte con tus manos, te ayudas, si puedes arriba, brazos arriba, aguanta ahí, aprieta, aprieta, que tu cadera no baje abajo, quédate arriba, quédate arriba, sigue, si te hagan bajas manos, las bajo, no pasa nada, pero aguanto, 3, 2, 1, cámbialo, aguanta ahí, empuja, con tus talones, y mete bien ese ombligo hacia adentro, mientras que tu cadera se eleva arriba, aguántalo, aguántalo, aguanta ahí, aguanta ahí, puedes, si no puedes, con tus manos, pero aguantas arriba, 3, 2, 1, cambia, siempre, van a ser, 3 series, 3 series, para que actives bien, todas, tomen, toda esa parte central del cuerpo, aguántalo, sigue, buena, eso es equipo, que no baje cadera, cadera arriba, aprieta ahí, sigo, aguanto, 3, 2, 1, subo arriba, tienes que sentir cuando se activa esa parte posterior de tu cuerpo, como aprieta ese atome, y aguantas apretadito, activando toda esa parte central, aguanta ahí, aguanta, eso es, aguanto, tú haceslo, eh, solo 10 segundos, y tengo un minutito de descanso, vas a ir a por, eso es, tu botella de agua si quieres, lleve un poquito de agua a mitad que te explico, en el siguiente bloque, en el siguiente bloque, voy a llevar la colchoneta con espacio por delante, para realizar una plancha de manos, con una mano, debajo de, justo mi hombro, justo de mi codo, y la otra, lejos, y aguanto ahí, aguanto ahí, 15 segunditos, y luego, cambiaré a la otra, ok, voy a estar, 15 segunditos, aguantando, eso es, y luego cambiaré, a realizar 10 peritas, ok, muy sencillito, 15 segunditos, 15 segundos aquí, 15 segundos aquí, y luego, me doy la vuelta y tejeritas, listo, listo, aguanta, en tu ombligo, eso es, aguanto, mete en la cadera arriba, una mano lejos, la otra, justo debajo de tu codo y de tu hombro, listo, cámbelo, aguanta, quiero bajar cadera, aguanta, 3, 2, 1, despedidas, ahí, ahí, activa tu centro, eso es, fíjate bien, en diagonal mis piernas, mi barbilla, pecho, mi ombligo, y me quedo ahí, si quiero poder quitar tensión en el cuello, me quedo arriba, con mi mano detrás, aguantando, 1, duro, duro equipo, 3, 2, 1, cámbelo, aguanta, 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 si crees que es fácil, mete más tu ombligo y apriétalo, lo tienes, cámbelo, aguanta, aguántalo, 3, 2, 1, cámbialo, dale, pa, 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 pa Si no puedo ir, puedo presionar un poquito mis piernas Realizadlo Mis piernas presionadas Pero aguanto ¿Listo? Llamelo Una mano Tempita, no te alejos Aguanta Aguanta ahí Aguanta, tome Aguántalo Aprieta más ese ombligo Mete más ese ombligo hacia arriba Aprieta ese centro Tres Dos Uno Aprieta ese centro Tus manos Elíneas con tus pies Al churro de cadera Aguanta Sigue Tres Dos Uno Va 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 En la serie Eso es Pues Lleguenme equipo Uno Aguanta Diez segundos Eso es Si no puedo Ahí Tres Dos Uno Perfecto Perfecto Ok Buenísima Vale Recuerda esa toalla Que te pedí antes O ese trapo viejo ¿Ves a que esta vieja? Pues A por ella Cógela Cógela Tua en el suelo Siguiendo la lápana que te rompe mucho Eso es Eso es Y fíjate bien que Vale Voy a llevar Mi colchoneta Con espacio Y desde ahí Dejo mi pesa arriba Cojo aire Bajando Bajando y apretando bien Y después Arriba Simplemente ese poquito Si puedes más Más Pero primero Prueba analizar un poquito Y subir arriba Apretando bien Después de esto Crutch Prepárate Tres Dos Uno Baja Sube Eso es Baja Sube Eso es Bajo Subas Aprieta en tus manos Contra el suelo Y tus manos se aprietan desde el ombligo Desde el abdomen Tu espalda recta Métete tu ombligo A lo de espacio Si puedes llegar más Perfecto Pero solo sientes A tome Nada de brazos Tres Dos Uno Cámbialo Crunch Ahí Ahí Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Sigo Coge abajo Suelta arriba Si puedes Miernas En diagonal Aguántalo Sigue Tres Dos Uno Cambia Recuerda Recuerda Espalda recta Apretando bien Espacio Tienes que aprietar fuerte Con el suelo Tienes que aprietar fuerte con el suelo Desde tu ombligo Me iré ese ombligo hacia adentro No sientas brazos Llamas de espalda ¿Listo? Cámbialo Cojo aire Suelto aire Cojo aire Suelto aire Si puedo Y diagonal Eso es equipo Fuerte Que se note si al todo ven Fuerte Aguanta Tres Dos Uno Baja Sube Baja Sube Ahí despacio Si te es difícil Si no puedes mucho Silente un poquito Metiendo ese ombligo Que no se te ungas Y vuelves A mitad de monta el suelo Desde el ombligo Cojo aire Simple abajo Suelto arriba Cojo aire Contraigo Tengo que hablar Como contraigo ¿Vale? Tres Dos Uno Sube Baja Sube Baja Baja Buena Alto calibre Buena equipo Eso es Aguanta Quince segunditos Se nota Se nota Buena Aguanta esa final Si no puedes Ahí Tres Tres Dos Dos Uno Perfecto equipo Olvídate Fuera Lo que vas a hacer ahora es Colocarte La colchoneta bien Vas a tener Espacio Veo un poquito agua Si quieres Te vas a colocar Boca arriba Y cubito subido Bien subido Espacio Periateral Para subir arriba Y cruzar Tus piernas Ahí Luego Subo Y bajo Subo al otro Bajo Subo al otro Bajo ¿Ok? Despate Coge aire Suba arriba Cuidado con esa espalda Que no te moleste Tres Dos Uno Dale Ahí Ahí Despacio Despacio Aguanta arriba Aprieta Aprieta ahí Aprieta ahí Si no puedes arriba Desde abajo No pasa nada Pero que tu ombligo No vaya hacia arriba Que vaya Hacia adentro Ahí 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 Si puedo arriba Arriba Si no Desde abajo Tres Dos Uno 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 A un lado Bajo abajo Al otro Bajo de nuevo Vamos equipo Coge aire Suelto aire Coge aire Suelto aire Coge aire Suelto aire Aguanto Hasta el final Sigue Eso Eso es Duro Tres Dos Uno Desde arriba Si no Si no puedes arriba Desde abajo Si te molesta la espalda Si no la controlas Plesiona un poquito más tus piernas Ahora al espacio Controlado Si puedes toque las señalitas Y arriba Perfecto Si no Desde abajo Si no puedes controlar Esa espalda Si te saquea Piernas flexionadas Aguanta Tres Dos Uno Sube Baja Sube Baja Sube Baja Aguanta Esa final Duro Buena equipo Aguanta Hazlo controlado Siguiendo lo que estás trabajando Sin sentir dolor Que trabajas Pero sin dolor Tres Dos Uno Dale Eso es Aguanto Que se note Si no puedo arriba Me quedo abajo Es importante Que tu espalda No sea que Que estés todo el rato Protegiendo tu espalda Apenas Ese ombligo Tres Dos Uno Sube Baja Baja Sube Baja El codo A la rodilla Contaria Por el exterior Solo sube tu hombro No se pade tu espalda No subas más arriba Fíjate bien Va Estás tempeando Va equipo No queda nada Aguanta Tres Dos Uno Ok Acaso un poquito Ahí si quieres Bien un poquito Aba también Si tienes un poquito De sed Y vamos a Por el último Lo que ya está Casi hecho Tipo Está prácticamente Hecho Y vamos a hacer Un bloque también Un poquito Complicadete Espacio para que puedas Estirar brazos y piernas Bongo abajo Primero vas a elevar Brazos Con piernas abajo Después Piernas solo Brazos Piernas Así 30 segundos Y después de esos 30 segundos Simultáneo Brazos y piernas a la vez Hasta final Para terminar A tope 10 segundos Si no estás a gómen Preparate Acierte Tres Dos Uno Solo brazos Baja Solo piernas Baja Brazos Piernas Sigue Aguanta Aguanta Unos brazos Botas de piernas Sigue Contro Contro Tres Dos Uno A la vez A la vez De equipo Brazos y piernas A la vez Suelta y arriba Coge abajo Suelta y arriba Coge abajo Suelta y abajo Solo brazos Solo brazos Solo piernas Solo brazos Solo piernas Es importante Que sientas Que estás protegiendo Esa parte baja De la espalda No pierdes Sigue arriba Coge abajo Suelta Poquita a poco Poquita subes Hasta donde llegues Activa ese abdomen Ese abdomen duro Ese abdomen duro Y otras cosas activando Esa parte posterior Y sobre todo Esa parte baja Preparado para cambiar Brazos y piernas A la vez Tres Dos Uno Sube Ahí Sube Baja Subo Bajo Eso es equipo Aguanto Vas a cambiar Solo brazos En la última serie Sube Solo piernas Solo brazos Eso es Solas piernas Veas teniendo Usas un poco Un poquito Se llega más arriba Más arriba La pinta es a tobe Pero también Yo la pinta es el lúcido Lo dejes inhibido Tres Dos Uno A la vez Subo Bajo Subo La última serie Coge Aria Abajo Suelta Arriba Últimos Quince segundos A tope Sigue Seguimos equipo Tres Dos Uno Final Ok Enormes Equipo Enormes Otro Gran Trabajando Desaparte El cuerpo De ese core Conmigo Como siempre Un placer Y Os voy a dar Unos segunditos Para beber agua Chegar el sudor Y estirar Y aliviar un poquito ¿Vale? Me veo agua Y alio ¿Estás listo? ¿Verdad? Cuídate De los suelos Tus talones Y los de la espalda Y brazos Abrir esa parte Baja de la espalda A la vez También Vas a estirar un poquito Las piernas Abusionadas Aguanta ahí Un pie por fuera Lo doy atrás Lejos La delante Más aún Empuja un poquito Y me metes cadera Estiras Cadera La metes un poquito Espala recta Y aguanta Cámbialo Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Mento cadera Aguanta Aguanta Con mucho cuidado ¿Eh? No fuerces Aguanta Aguanta Vale De rodillas Ahí ¿Qué estás? Descida ahí En la parte de la boca Cambiado Cambiado Manos por dentro León de la espalda Y con esto terminamos Equipazo Como siempre Con esta energía Con esta energía Que parece que cuando terminamos la clase Tenemos muchísimas energía Recordad que tenemos muchos vídeos Muchos consejos Todavía por ahí Que vamos a seguir subiendo Que vamos a seguir subiendo clases Que vamos a seguir subiendo mucho contenido Echalo un vistazo Y recuerda el consejo que los días anteriormente Intenta siempre Si vas a entrenar por tu cuenta O si este vídeo lo vas a ver No lo vas a ver en directo Lo primero de todo Y verás como vas a ir con muchísima más energía Durante el día Y te va a costar todo muchísimo menos Un gran abrazo equipazo Seguimos activos Hasta pronto